Hola que tal yo sé que hace dos días subí video pero me da igual Y el día de hoy vamos a hablar de Poppy Playtime Ya saben primero los puntos positivos y después los puntos negativos Ya lo sé maricón ya lo sé Bueno vamos a empezar con los puntos positivos Un punto positivo es que es un juego de terror lo cual a mi me gustan mucho Me vale verga puñetón me vale verga todo pendejo Otro punto positivo es que es un juego que tienes que buscar que hacer por ejemplo cuando vas a ver al tren Y así en todo el juego también el diseño del celular y de pc son iguales También hay capítulo 1 y capítulo 2 y habrá capítulo 3 esto se puede saber gracias al final Del capítulo 2 No puedo dejar que te quede No he conocido a alguien como tú ¿Sabes cuánto tiempo estuve en ese caso? No puedo dejarlo en el recoveredo de tráfico del corazón No puedo dejarme que te quede No puedo dejarme que quede No puedo dejarme que te quede ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene una buena trama o historia la historia un ex trabajador de Playtime regresa después de mucho tiempo para investigar porque al parecer había alguien con vida en la fábrica aunque la fábrica ya estuviera abandonada. También hay mucha variedad de personajes como Poppy, Wooji, Pony, Mommy y muchos más. ¡Me vale verga, puñetón! ¡Me vale verga todo pendejo! Aparte de que es primera vez que lo jugué en celular me cagué del miedo. ¡Gracias! 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 Un punto negativo es que hace poco la empresa de Mob Games creó NFT. ¡Espera! ¡Gracias! Wey, no Wey, no Estoy feliz porque la comunidad no es tóxica ¡Alexi, gol! ¡Gol! Estoy feliz y enojado Otro punto negativo es que no ha salido el capítulo 2 en celular Y si el capítulo 1 duró un año, imagínate el capítulo 2 Ya llevamos un año cuanto falta Es un misterio Muy misterioso Quien sabe hasta cuando lo sacaran La verdad, las cosas como son No se les olvide pasar por mi tiktok Tiktok es la descripción al igual que el canal de mobgames Lamentablemente hemos llegado al final de este video expert Que les haya gustado deja tu like Y nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video